Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA Comencemos una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Hace unos cuantos días que no decía estas palabras, pero claro, con tanto fichaje oficial No quedaba tiempo para hablar de absolutamente nada más Y toca hablar justamente de todas estas cuestiones Porque han pasado cosas muy importantes en las últimas horas Y toca hablar de eso, mismo algunos fichajes han desencadenado cosas también a la vez Entonces a partir de eso no podemos dejar de mencionar Por ejemplo, que ahora, dice Woznarowski, se espera que LeBron James firme finalmente un contrato máximo con Lakers Eso al menos es lo que dice Adrian Woznarowski Tiene algo de sentido la verdad A ver, LeBron quería traer alguna otra figura del equipo con la mid-level exception Mid-level exception estamos hablando de 13 millones Él quería a Klay Thompson básicamente Se había hablado también de Balanciunas Pero bueno, yo siempre dudé que LeBron se bajara el sueldo para traer a Balanciunas No sé si hace tanto la diferencia Harden siempre fue medio imposible Pero Klay estaba ahí Klay realmente era una posibilidad Entonces LeBron se quería bajar un poco el salario Si llegaba Klay Thompson Klay Thompson finalmente no llegó Klay Thompson termina en Dallas Y esto evidentemente Evidentemente hace finalmente Que LeBron James pueda volver a firmar su contrato máximo Ese contrato que siempre se comentó Seguramente será el de 162 años por... Perdón, 162 millones por 3 años Juega mucho LeBron pero 162 años no creo Pero ese será el contrato finalmente El de 50 millones al año Después escalando, subiendo Puede ser, puede ser O quizás se tome año a año Y vaya firmando de a 50 a 50 a 50 Puede ir por ahí también Veremos qué sucede Pero tiene pinta que finalmente LeBron va a firmar el contrato máximo Como correspondía previo a todo el inicio de esta agencia libre Antes de todo lo de Klay Antes de todo lo de Klay Así que veremos en qué queda toda esta situación Dice en este caso Woznarowski que LeBron estaba para llevarse a Klay O sea, él lo que quería llevarse a Klay Estaba dispuesto a bajarse lo que haga falta Para llevar a Klay lo que haga falta Y se me dijeron que LeBron llamó a Klay Thompson Cuando se abrió la agencia libre Esas conversaciones continuaron en el día de la mañana En el correo de la mañana siguiente Probablemente no habrá una resolución de esa noche Bueno, Klay finalmente terminó firmando en este caso con el equipo de Dallas Pero LeBron hizo todas las tratativas posibles Hizo todo lo que estaba a su alcance Finalmente, bueno, no alcanzó No alcanzó Pero LeBron hizo el trabajo, obviamente De tratar de llevar a Klay Thompson a como diera lugar Por otra parte Un nombre que ahora se abre medio ahí entre las penumbras Como para que LeBron se pueda llegar a bajar el sueldo Vuelve a salir a la luz el nombre de DeRozan Es otro nombre Que siempre ha estado por ahí ligado a Lakers La verdad que siempre ha estado DeRozan Y DeRozan siempre es mencionado Siempre Y bueno, DeRozan, dice Joe Bambuja Vaya uno a saber Es el último El último agente libre Por el que LeBron está dispuesto a aceptar un recorte salarial de 20 millones Eso es lo que dice Joe Bambuja Hay que decir lo siguiente igualmente Creo que es difícil también DeRozan para Lakers En un contrato de mid-level exception, ¿no? Yo creo que Lakers se puede llevar a DeRozan en un traspaso Pero para un traspaso no hace falta que LeBron se baje el sueldo o nada Pero por la mid-level exception estamos hablando de 12,9 millones No creo yo que DeRozan cobre 12,9 millones Me sorprendería mucho y sería medio raro, ¿no? Sería bastante extraño Si él quiere, obviamente, más que bienvenido Pero reitero, me parece poco para DeRozan La verdad, yo creo que DeRozan va a firmar un contrato en el entorno a los 20 y pico millones O algo por el estilo Lakers puede tratar de hacer algún intercambio De buscarle la vuelta de alguna forma Para sacarse a DiAngelo de encima Y darle 20 y pico millones Eso puede pasar Pero no tiene nada que ver con la bajada del salario de LeBron finalmente Que probablemente va a terminar firmando el mínimo de todas formas Así que veremos qué sucede Pero bueno, se habla de DeRozan como una opción Para el equipo angelino Y tiene mucho sentido Dice, en este caso Chris Hines Que ha habido comunicación entre Lakers y DeRozan Dice, ha habido entre Lakers y el agente de Mar de DeRozan Según dice Chris Hines ¿Se necesitará un acuerdo por un año? No creo ¿O una firma y canje que se pueda firmar un acuerdo de 3 años? Esa va a ser la cuestión Y acá yo creo que va a haber una mini guerra Se podría llegar a decir Entre Clippers y Lakers para llevarse a DeRozan ¿Cuál es la cuestión? Para llevarse a DeRozan vas a tener que hacer seguramente un traspaso Vas a tener que hacer un sign-and-trace con Chicago Chicago va a tener que firmarlo y traspasarlo La cuestión acá es compleja en el caso de Chicago Porque Chicago tiene muchos salarios ya Chicago está ahogadísimo salarialmente Sobre todo porque tiene el contrato de Lonzo Ball Que vayan a saber cómo está Capaz que ni juega la próxima temporada Se supone que sí Pero reitero, después de todas las elecciones que ha tenido Vayan a saber cómo está Y tenés el salario de la BIN Y después tenés otro montón de salarios también Como el de Busevich Y un montón de salarios altos que tiene Chicago Entonces Chicago no va a querer jugadores de vuelta Vas a tener que hacer toda una estratagema Para mandar jugadores a otros equipos Y darles cosas a los otros equipos Para que se lleven a tus jugadores Y que Chicago se lleve pick solamente O la excepción de traspaso Esa será la cuestión Y ahí está realmente lo más difícil Lakers va a tener que mandar gente a otro lado Y acá está la cuestión más importante para Lakers Y es complicado para Lakers Porque tenés que mandar seguramente a D'Angelo Russell Para otro equipo, a un tercer equipo Y a D'Angelo parece que no lo quiere nadie Esa es la cuestión Y ese es el problema básicamente La otra opción podría ser Mandar a Hachimura a un tercer equipo O a Vanderbilt a un tercer equipo El problema en ese caso es que a Lakers le quedaría Un plantel medio desproporcionado Porque si mandás a Vanderbilt a Hachimura Te quedás sin aleros Y tenés mucho perimetral en el equipo ya Entonces ahí Pelinka va a tener que hacer un muy buen trabajo Tendrá que pensar mucho Cómo diseñar una estrategia Para mandar jugadores a tercer equipo Y poder traerse a TheRowson de Chicago Esa es la cuestión Se entiende Y Clippers bueno Está medio con la misma Lo que sí Clippers tiene más salarios medio cortos para dar Capaz que si Lerkes le da a Vanderbilt a Chicago A Chicago acepta Esa puede ser una opción Esa puede ser una opción Y tratar de mandar a Gabe Vincent a un tercer equipo Clippers está medio con la misma Capaz que Tarasman llegando a Chicago Y capaz que P.J. Tucker a un tercer equipo Y ahí capaz que aceptan también Ahí capaz que podés mover algo Va a haber ahí una miniguerra De a ver qué le gusta más a Clippers Perdón, qué le gusta más a Bull De entre lo que tiene Clippers y lo que tiene Lakers Y cómo pueden endulzar Lakers y Clippers Con segundas rondas seguramente Para que Chicago termine aceptando Y a DeRozan también obviamente Porque la palabra DeRozan va a ser importante Va a ser importante Pero estoy seguro que va a ser un acuerdo de 3 años Y de 20 y pico O hasta 30 millones al año Seguramente así sea el fin y al cabo No creo que sea más barato que eso Pero habrá que ver Habrá que ver qué pasa con toda esta cuestión DeRozan se quiere ir de Chicago ahora mismo Parece que todo ese traspaso que hizo Chicago con Giddy Con Caruso Eso a DeRozan hizo que ya está O sea, dice El intercambio de los Bulls de George Giddy Fue el golpe final Y ahora Demar DeRozan ya no busca quedarse a los Bulls Una fuente dijo al Sun Time El domingo por la noche Que el intercambio entre Caruso y Giddy Fue la gota de Conmolvaso En la mente de DeRozan de 34 años Para cualquier tipo de retorno Ya que ahora usará la agencia libre Para estar en otra parte Tiene sentido la verdad Y tiene sentido para todos No tiene ningún sentido Que Chicago siga con DeRozan tampoco Tiene que tratar de sacar algo Si pudieran sacar los Bulls Una primera ronda Sería espectacular Y si no se lleva una primera ronda Yo creo que algún jugador medio interesante Como podría ser Terrence Mann Estaría muy bien Si Lakers está dispuesto a dar a Huchifino Por ejemplo Estaría muy bien también para Chicago Por ejemplo Si te llevas a Vanderbilt y Huchifino Está bien La verdad que sería un muy buen traspaso Para Chicago Reitero Hay que ver hasta donde está dispuesto Lakers a dar Porque capaz que Lakers no quiere dar A Vanderbilt Por ejemplo Entonces hay que ver Es una puja como todo Es una subasta Básicamente A ver quién da más por DeRozan Y obviamente Más allá de que uno dice Lakers y Clippers Porque son los equipos Que más se han comentado Nunca falta Que en algún momento Entre algún tercer equipo En Discordia Y se termine llevando algo también Porque también podría ser Que no sé Que entre Miami O que entre algún otro equipo Y también se pueda llevar algo Eso pasa también Eso pasa muchas veces también Que el equipo El que menos se nombra Es el que se termina llevando la figura Así que habrá que seguir Muy de cerca de esto Pero DeRozan Ahora mismo Creo que es el nombre A seguir como para terminar Viendo qué sucede En esta cuestión También por otra parte Los Bulls están buscando Sacarse de arriba A Zach Lavin y a Lonzo Ball Eso es algo que también Es muy importante Obviamente Veremos qué pasa con ellos Está difícil La verdad Está difícil Porque quién va a aceptar El salario de Lonzo Ball Y el de Zach Lavin Está complicado también La verdad que está muy difícil Lavin Mira No sé quién es más fácil O más difícil De deshacerse de él A Lakers le ha costado Deshacerse de D'Angelo Russell Ha estado tratando De meterlo en traspasos Y no ha podido Y ya está sano D'Angelo Imagínense que Lonzo Que viene con todas las lesiones Que viene más difícil Va a ser todavía Y Lavin tiene un contrato Todavía de 3 años 40 y pico millones al año Complicado también Vamos a ver qué termina haciendo Pero los Bulls están tratando De buscar alternativas Por ellos dos Así que podrían ser Otras alternativas Para Lakers Para Clippers también Para algunos otros equipos Después también vamos a hablar Pero también Es una alternativa La bien interesante Y Lonzo Es una especie de 3 Deception básicamente Como para tratar De sacarse de arriba Y también ahorrar Un poquito de dinero Pero va a estar complicado La verdad Va a estar muy Pero que muy complicado Que eso pase Por otra parte Lo que les decía Los Lakers están muy abiertos A mover a D'Angelo Russell Esta es la información De Chris Hines Están totalmente abiertos Quieren moverlo Pero está difícil la cosa En el día de ayer Se había hablado Se había hablado De que Brooklyn Nets Podía llegar a querer A D'Angelo Russell Acá siempre Es lo que pasa Con los medios De diversos lados De diversas ciudades Los medios de Los Ángeles De los que muchas veces Se levanta mucha noticia Siempre son muy optimistas Y se inventan Mucha cosa también Obviamente para que la gente Compre un poquito eso Y lo que salieron a decir ayer Los medios de Lakers O medios cercanos a Lakers Como Laker Nation O como Joan Bujo Como todos esos periodistas Y entre comillas Ligados a Lakers Es que Brooklyn Estaba muy interesado En volver a tener A D'Angelo Russell Y que claro Brooklyn tiene Tiene a Cam Johnson Tiene a Fainé Smith Podés hacer un traspaso ahí Y no sé qué No sé cuánto Obviamente como para Endulzar la situación Pero rápidamente Rápidamente Desde Brooklyn O desde medios Más bien cercanos A New York Como el NetDive Le dijeron que nada Eso O sea que Brooklyn No tiene absolutamente Ningún interés En tener de vuelta A D'Angelo Russell Que es todo falso eso Que Brooklyn No le interesa En lo más mínimo Volver a tener A D'Angelo Así que no va por ahí La cuestión Básicamente fue Muy rápidamente Desmentido Todo eso Tienen que tomar Siempre con pinzas Y dependiendo De quién viene La cuestión Últimamente han Levantado mucha Información Entre comillas De Anthony Irwin Y no No vayan por ahí No vayan por ahí Si no lo dice Woj O Jams O Chris Hines O alguno de esos Por lo menos El resto no crean Todo Porque la verdad Que hay mucha mentira Ahí por medio Hay mucha mentira Como para generar Buenos titulares Como para que la gente Entre Como para que la gente Pique Para que haya Tema de conversación Pero no todo es cierto La verdad No todo es cierto Entonces A partir de eso Tengan cuidado En qué creen Y en qué no Porque se pueden Desilusionar un poco Después cuando las cosas No pasan Yo creo que DiAngelo Debe ser medio Traspasable A algún lado Finalmente Alguien puede llegar A aceptarlo Pero está difícil La verdad No es un prototipo De jugador Que los equipos Quieran demasiado Y claro Lakers Al mismo tiempo Tiene mucho Perimetral Y claro Quiere sacarse Alguno de arriba Y Lakers Está complicado Salarialmente también Porque si Lebron Firma por el máximo Como se supone Que va a ser Lakers va a estar Complicado salarialmente Creo que no llega Al segundo escalón Pero está ahí Está un par de millones De llegar Entonces Hay que ver Qué termina sucediendo Pero DiAngelo A Brooklyn No pareciera ser Una opción Capaz que cambia Pero de momento No pareciera ser Una opción Por otra parte Terminamos con el tema Lakers Vamos a hablar Del entrenador Alvin Gentry Parece que podría Unirse al staff técnico De J.G. Redick Esa es la cuestión Los Lakers Tienen interés En que el ex entrenador De NBA Gentry Se una al cuerpo Técnico de Redick La verdad que A ver Como técnico Gentry fue malo Bastante malo Siempre Pero tiene mucha experiencia Y para acompañar Digamos A Redick En este caso Muchas veces Es preferible Porque se supone Que la inteligencia La tiene Redick Se supone Que es preferible O yo creo Que sí Que es preferible Traer un entrenador Que haya tenido Muchos años En la NBA Que tenga mucha experiencia Que sea muy veterano Antes que alguien Porque por ahí Es muy bueno Pero también Tiene poca experiencia Así que me gusta Me gusta la opción Entry para el Lakers La verdad Como para tenerlo Ahí como asistente Me gusta Me parece Una buena opción En líneas generales Creo que le puede Venir bien al equipo Ya trabajó además Con Anthony Davis Como dice por allí Así que me parece Una opción correcta Me parece una opción correcta Hay que traerle gente Veterana A JJ Radio Para poner al lado Así que me parece Muy bien Que el Lakers Tome esta decisión Por otra parte Como les digo Salimos un poquito De Lakers Y vamos a hablar De lo que dejó La situación De Klay Thompson En el día de ayer A ver Bueno ¿Qué estuvo hablando? Bueno ¿Qué sí? Obviamente Fuente más que autorizada Sobre lo último De Klay Thompson A los Mavericks Vía Signal Trade Para empezar Importante Los Warriors ¿Qué adquieren los Warriors Del traspaso de Klay Thompson? Bueno Una excepción de traspaso De 16 y pico millones Esto es importante Porque bueno Warriors con esa excepción Puede hacer cosas Puede hacer traspasos Justamente Es una excepción de traspaso Puede hacer traspasos Importantes De jugadores Por hasta Más o menos 20 millones O algo por el estilo Por ahí más o menos Es de 16 y pico La excepción Pero como Warriors Está muy por debajo Del impuesto de lujo Puede recibir salarios Más grandes De lo que está dando Entonces con eso Te das como para hacer Al respecto Klay Thompson Va a ganar 50 millones de dólares En 3 años En Dallas No hay opciones No hay nada Porque ayer al principio Wojnarowski dijo Que había opción De jugador En el último año O algo así No hay nada O sea Es 100% garantizado 50 millones de 3 años No hay opción de equipo No hay opción de jugador No hay opción de nada 50 por 3 Punto Ahí se terminó Ahí se terminó Una de las principales Razones por las que Klay eligió a Dallas En lugar de Lakers Fueron los impuestos estatales Dice Wojnarowski Interesante la verdad Eso Que se yo Obviamente va a ganar Un poquito más Al fin y al cabo Los impuestos en California Son un pelín más Más arriba Y creo que Bueno En un Porque se decía Que Lakers Le iba a pagar Un 80 por 4 O eso al menos Fue lo que se rumoreó Que vayan a saber Si es verdad No creo La verdad Dudo mucho Que Lakers Le hubiera dado 4 años de contrato Los 80 millones No sé Pero 4 años de contrato Dudo bastante Pero bueno Se decía eso justamente Que en ese caso Igualmente por mucho impuesto Que haya No sé No sé yo Si no era mejor Lakers Pero bueno Yo creo que Klay También le tienta La idea de jugar En el último finalista Del NBA Con Kyrie Que también Así como el Lebron Llamó a Klay Thompson También Kyrie Estuvo muy arriba De Klay En los últimos días Y en el día de ayer Incluso hubo reunión Y Kyrie andaba por ahí Fue muy importante Kyrie Para reclutar a Klay En este caso Así que yo creo Que hay un poquito De todo Seguramente el tema De los impuestos Puede ser interesante Pero yo creo Que hay un tema deportivo Básicamente para Klay Que prefirió jugar En Dallas también La verdad Prefirió jugar en Dallas Y por otra parte A partir de esto Golden State Ahora está girando Hacia una búsqueda Agresiva de Mark Cannon Después de perder A Paul George Interesante esto Y reitero Lo dice Woj O sea que cuando algo Lo dice Woj Es como que bueno Hay que prestar atención No es que lo dice cualquiera Parece que los Warriors Van por Mark Cannon Y van fuerte por Mark Cannon Y además Ayer a la mañana también Winhors Brian Winhors Decía lo siguiente Los equipos Alrededor de la NBA Creen que Utah Jazz Finalmente cambiará a Mark Cannon O sea es como que todo Medio que va encajando Porque si Parece que los equipos NBA Van a empezar a ver A Utah De otra manera Y Utah Está ahí pensando Un poquito más El hecho de cambiar A Mark Cannon Y Warriors Quiere ir por Mark Cannon No es el único No es el único Hay un montón de equipos Hay un montón de equipos Pero Warriors Es medio que el favorito Por un montón de situaciones ¿No? Por cuestión de circunstancias Por cuestión de que tenés a Steph Curry Obviamente A Mark Cannon Supongo yo que le debe hacer Medio ilusión jugar con Steph Y puede ser una pieza muy interesante Del equipo al fin y al cabo Dice En este caso Woznar Los kilos Warriors Intentan sacar a Lory Mark Cannon De Utah Muchos equipos Que perdieron con Mikael Bridges De Brooklyn Se han transferido Tratando de ver Si pueden también sacar A Mark Cannon De Utah Golden State Es uno de esos equipos Parece que Golden State Estuvo levemente interesado En Mikael Bridges En su Hace un par de semanas Pero va Estaba imposible Ese Ese Precio por Mikael Era imposible La verdad De igualar Pero bueno Ahora parece que Mark Cannon Podría ser Una opción un poquito Más interesante Pero no es el único Hay un montón De otros equipos Que también También en este caso Van por él Comenta Jay Fisher Lo siguiente Los Minnesota Timberwolves Los Sacramento Kings Además de Golden State Y San Antonio Todos van por En este caso En este caso Mark Cannon O sea Todos van por ellos Dice Han sido los otros Dos equipos caracterizados Por figura de Liga Con conocimiento De la situación Como posibles Pretendientes Fuertes para Mark Cannon Me gusta en Sacramento Me gusta en San Antonio También la verdad En San Antonio Estaría espectacular Mark Cannon En San Antonio Sería una locura Me encantaría Son equipos Que bueno Básicamente van por él Además de Golden State Sacramento y San Antonio Han sido los otros Dos equipos caracterizados Por figuras de la Liga Con conocimiento De la situación Como posibles Pretendientes Fuertes para Mark Cannon En este momento Para que los Kings Consigan a Mark Cannon El personal de la NBA Cree que el Jazz Debería Que Sacramento Se separe De Keegan Murrah Y eso podría dejar Otras opciones Comerciales Como Brandon Ingram Como resultado Más aceptable Para los Kings Es probable Eso también ha mostrado Interés Dijeron Fuentes Filadelfia Nunca apreció Prestar verdadera Atención a Mark Cannon Durante el proceso De los Sixers Para encontrar Una tercera estrella Donde ubicaría A Embiid y Max Filadelfia No es opción Ya a esta altura Pero ya no tiene Espacio de salarial Ni mucha cosa Traspasable Pero Warriors Todavía está por allí No creo yo Que Minnesota Tenga con que Llevarse a Mark Cannon Me da la sensación Sacramento creo Que está difícil También Porque tendría Que desarmar Un poco el equipo Y tampoco sé Si es plan Pero creo que Warriors y San Antonio Son los que pican En punta Como para llevarse Al fin y al cabo Son los que tienen Más para dar Y pueden Ir a por él Sin desarmar Todo el equipo Como les digo Porque tienen Algunos jóvenes Tienen picks Entonces no estaría mal Ahora A tener muy en cuenta O sea Golden State Va a tener que dar Mucho para llevarse A Mark Cannon Porque Mark Cannon Es caro Utah está abierto Entre comillas A sacarse a Mark Cannon Si Está bien Perfecto Ahora Es como Brooklyn O sea Está abierto A traspasar a un jugador Pero eso no implica Que te van a pedir Cinco primeras rondas Eso está clarísimo Warriors no tiene Cinco primeras rondas No va a dar Cinco primeras rondas Seguramente San Antonio Tampoco Pero Warriors lo que va a tener Que dar seguramente Es a Kuminga A Moses Modi Y alguna cosa más Y tres rondas O cuatro Una cosa así Vale Las va a tener que dar Por menos no te van a dar A Mark Cannon Yo lo lamento Porque alguno me va a decir No bueno Pero es mucho Bueno Lo que es mucho Y no es mucho No lo deciden ustedes Lo decide Utah Y Utah está claro Que te va a pedir todo Porque además Recuerden ustedes Que es Danny Ench El manager de Utah Y nunca Danny Ench Pierde un traspaso Siempre te pide Hasta el todo O sea hasta el estadio Entonces a partir de eso Te van a pedir un montón de cosas Seguro te van a pedir a Kuminga Seguro te van a pedir a Moses Modi Seguro te van a pedir Tres primeras rondas Warriors estará dispuesto a eso Vamos a ver Vamos a ver Que pasa finalmente Vamos a ver Que termina sucediendo Con esa cuestión Pero es una opción Es una opción No hay que olvidar En Warriors también Que Kuminga el año que viene Renueva contrato Eso es importante también A tener en cuenta A Mark Cannon También renueva contrato Pero reitero Entre que Kuminga Vaya a ganar 30 millones el año que viene Y a Mark Cannon Le tenga que pagar 40 Y bueno capaz que prefiere Mark Cannon por 40 La verdad Mark Cannon Es mejor jugador que Kuminga Por lo menos a día de hoy Alguno dirá Bueno pero Kuminga potencial No sé qué Warriors no sé si tiene tiempo Para esperar el potencial Entonces es una cuestión A tener en cuenta San Antonio por otra parte Lo que tiene son muchos picks Y eso está bueno para San Antonio San Antonio puede dar Algún jugador joven Medio interesante también Como Keldon Y cinco primeras rondas Las puede dar San Antonio Y estaría muy bien la verdad Me encantaría O sea sería una barbaridad El equipo de San Antonio Con Mark Cannon en cancha Sería para mí Perfecto O sea sería brutal Sería realmente brutal Así que veremos En qué termina todo esto Pero Warriors Sobre todo y Sacramento Van por Mark Cannon Van fuerte por Mark Cannon Por otra parte Por otra parte Utah esperó también escenarios Miren qué curioso esto Esto bueno ya pasó Digamos es una noticia Que ya no tiene tanto sentido Pero qué curioso también Ver cómo los equipos Se han movido En la agencia libre Como para buscar alternativas Dice Jay Fisher Que Utah mantuvo conversaciones Con Atlanta Sobre de John Temurray Y Try Young Dijeron fuentes Y estaban trabajando Para formar un grupo Alrededor de Mark Cannon Que posiblemente Podía haber llamado La atención de Paul George Porque también Utah Quería a Paul George En su momento Lo quisieron Y estuvieron hablando Con Warriors al respecto También Para buscar una Alguna alternativa Por allí Si hubieran Llevado En este caso De John Temurray Y Watray Young Capaz que Paul George Ahora estaría jugando En Utah No sé si a Paul George Le hubiera gustado Ir a Utah La verdad No lo tengo claro Por el tema de Ciudad Y todo esto Pero bueno Si le hubieran ofrecido El 210x4 Que le ofreció Philadelphia Podría haber sido Una opción No lo sé La verdad Veremos qué pasa Con Utah De a quién más Pero en este caso Obviamente que trataron Pero no pudieron Por otra parte Volviendo un poquito Al tema Warriors Ponsienfki También muy triste Con la salida de Chris Paul También muy triste Con la salida de Chris Paul Obviamente que la salida De Clay fue para muchos Para la mayoría Lo más triste De esta agencia libre Pero claro Para jóvenes como Ponsienfki Que no han estado Mucho han estado Lo mismo Básicamente Ha estado un año Con Clay Y con Chris Paul Para él La salida de Chris Paul Fue triste Fue triste No le gustó Dice ya sea que tengamos Estrellador de Steph O no vamos a tener Que trabajar con eso Decía en este caso Ponsienfki Y sí La verdad que sí Dice que le envió Le envió un mensaje A Chris Paul Fue como un mentor Para él en cierto sentido También y para muchos Otros jóvenes Chris Paul lo hizo muy bien En ese aspecto Así que bueno Fue triste para muchos También la salida De Cipitri Que pasó un poquitito Más desapercibida quizás Pero bueno Cosas que pasan Evidentemente Por otra parte Dice en este caso Casey Johnson Casey Johnson Sopre está muy ligado Al equipo En este caso De Chicago Bulls Hay que tomar con pinza Lo que dice Pero mira lo que dice Dice que los Sacramento Kings Y los Warriors Siguen interesados En un posible canje Por Zach Lavin Según Casey Johnson Justamente Los Bulls y Lavin Buscan mutuamente Sempararse Esta temporada baja Acá creo yo Que está el transporte Paso más sencillo Más sencillo Para todos Me parece A la hora de buscar Alguna alternativa De una supuesta estrella O una medio estrella O como quieran llamarlo Porque es muy barato Zach Lavin O sea Los Sacramento Kings Se pueden llevar a Zach Lavin Dando a Werther Y a Harrison Barnes Y alguna cosa más No sé si llegan Con esos salarios Creo que sí Pero si no llegaran Alguna cosita más Como para meter ahí Y alguna segunda ronda Y ya está O sea te lo llevas A Zach Lavin Entonces como apuesta Digamos para mover un poquito Algo puede andar Y con Warriors Un poco lo mismo Con Warriors Paso un poco lo mismo Vos en Warriors Das a Wiggins Gary Payton Segundo Y alguna cosita más Y ya te lo llevas También A Zach Lavin Entonces es barato O sea Si vos querés una estrella Como para mover un poquito La estantería Y Te puede salir mal Vos sabes que te puede salir mal Sí Te puede salir mal Tienes mucha chance Que te salga mal de hecho Pero bueno Lo intentás Que se yo Por mover algo Por intentar algo Por cambiar algo Traerte un jugador Que vos sabes que Si está sano Es un muy buen anotador Bueno Zach Lavin es ese jugador Entonces todavía hay Hay interés de algunos equipos Lo que pasa es que Claro con el salario Que tiene Zach Lavin Es complicado Zach Lavin va a ganar 43 millones de dólares La próxima temporada Es un montón Es realmente muchísimo Para Zach Lavin Sobre todo por temas de lesiones No jugó 25 partidos Nada más la temporada pasada Entonces es todo un tema Pero bueno Es evidente que los Kings Y los Warriors Pueden tener algo de interés Si los Warriors No se pueden llevar a Markkanen O algo así Que se yo Tenés que mover un poquito Algo para sacar algo adelante Y Markkanen Y Markkanen podría ser Y Sacramento también La verdad Porque sinceramente Werther el año pasado Jugó muy mal Tuve una muy mala temporada Y le estás pagando Como 16, 17 millones Y después La verdad de Harrison Mars Bueno Es un buen jugador Harrison Mars Pero qué sé yo Tampoco es Es preferible tener a Zach Lavin O a Harrison Mars Yo creo que a Zach Lavin Tenés más para ganar Te puede salir mal Seguramente que sí Harrison Mars es un jugador Obviamente muy regular Todo eso bla 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 Pero yo qué sé Zach Lavin juega Es muy bueno Entonces Podría ir por ahí la cuestión Así que veremos En qué termina Toda esta cuestión Pero Chicago está regalando A Zach Lavin Básicamente El que lo quiera Que se lo lleve Para repartir entre varios salarios Porque claro Para Chicago después Esos salarios De Werther Y de Harrison Mars Los mandás a otros equipos Básicamente A Harrison Mars Harrison Mars es muy traspasable Cualquier equipo Querría a Harrison Mars Por el precio correcto Si lo das Se lo llevan Cualquier equipo Que tenga espacio salarial Si lo das Se lo lleva también Yo creo que le ofreces A Harrison Mars A Detroit Y te lo regalo Lo querés Dame dos segundas La ronda Y te lo lleva Yo creo que se lo llevan No te van a decir que no Si es un buen jugador A Harrison Mars Al fin y al cabo Y en algo La plata la tienen que gastar Y con Werther Yo creo que lo mismo Es un buen tirador O sea Capaz que hay algún traspaso Para bajar un poquito más todavía Pero Para buscar alternativas así No está mal Veremos qué sucede con Chicago Pero están en esa dirección En este caso Por otra parte Un poquito más del resto de la liga También Porque nos quedamos con Lakers, Chicago, Warriors Todo eso Está todo muy mezclado Pero vamos a salir un poquito de eso Y por ejemplo Decir que los Hornets No han extendido la oferta calificadora A Amar y Bailly Me sorprende un poco esto Pero La verdad es que al mismo tiempo Creo que se veía venir Porque Charlotte ha drafteado más bases Este draft Y el draft pasado También drafteó un montón de bases Entonces Era medio normal Pensar que Amar y Bailly No iba a seguir Habrá que ver Si en algún otro equipo Sigue Porque Amar y Bailly En algún momento Fue un muy buen prospecto La verdad Y después fue cayendo un poco Fue cayendo un poco Y la verdad que terminó En segunda ronda Terminó en Hornets Terminó sin jugar El año pasado Pero Creo que es un buen jugador todavía Claro Miren lo que dice acá Fue un ex recluta Entre los 10 primeros De escuela secundaria Supo ser un muy buen jugador Amar y Bailly Pero bueno Se fue cayendo Veremos qué pasa Con su carrera Al fin y al cabo Es difícil a veces Para los bases En la NBA Hacer un buen impacto En el primer año Pero yo creo que El chico de talento tiene Así que algún otro equipo Que esté buscando ahí alternativas Y quiera desarrollar talento Amar y Bailly Es alguien a seguir de cerca Por otra parte Los Dallas Mavericks Van a poner a Levely El año que viene Como pivot titular Y tiene absolutamente Todo el sentido del mundo Absolutamente todo el sentido del mundo Dice los Mavericks Creen que Derek Levely Tiene el potencial De convertirse En una clave defensiva élite Similar a que venga Renato Guayakim Noa Según Tim Mahon De ESPN Se espera que Dallas Inicie a Levely A tiempo completo La próxima temporada Con Gaffer pasando Un puesto de banco Está perfecto Me parece fantástico Porque Levely Es un jugadorazo Reitero Es un jugador espectacular Es mucho mejor que Gaffer Gaffer es un correcto jugador La verdad Es un buen jugador de rol Es uno de los mejores 30 pivot de la NBA Probablemente 25 Mucho más no Pero Levely es muy top A mi Levely me fascina Es un jugador que es extraordinario Y que tiene Estoy convencidísimo Que es así como dice aquí Tiene todo Levely Para convertirse En un No sé En un garnet En un Lo que ustedes quieran En Rudy Gobert Lo que ustedes quieran El mejor pivot defensivo de la NBA Lo puede hacer tranquilamente De este chico En el próximo tiempo Porque es buenísimo Y lo vimos en los playoffs Lo vimos en los playoffs Que es buenísimo Por otra parte Kyle Anderson Se parece que no va a ir A Minnesota otra vez Kyle está buscando Un salario similar De 9 millones Al que ganó este año En Minnesota Está complicado la verdad De momento al menos Está complicado Que lo renueve Minnesota ¿Algún otro equipo Se lo puede dar? Podría ser ¿Qué otro equipo Se lo va a dar? No lo sé Pero algún equipo Se lo puede llegar a dar Es un buen jugador Kyle Anderson Que este año Tuvo un bajoncito Sobre todo en el tiro Pero sigue siendo Un buen jugador La verdad que sigue siendo Un muy buen jugador Kyle Anderson Así que veremos Qué pasa Es agente libre De momento es agente libre Y por otra parte Dice que el ICO En este caso Que Houston No va a extender A Jalen Green Y al Peren Dice A estas alturas Es poco probable Que Sengun o Green Reciban extensiones Máximas de Novato Tiene sentido ¿No? No le vas a dar 40 millones al año A Sengun o Jalen Green Son muy buenos los dos Pero no tanto seguramente Ambos son elegibles Para un contrato De 5 años De valor 224 millones de dólares Según el experto En tope salarial De la Tetic Daniel Lux Houston Ha tenido conversaciones Con ambos campos Sobre una extensión Y continuará el diálogo Durante la temporada baja Pero las posibilidades De que cualquiera De los jugadores Firme un acuerdo En el ámbito De sus compañeros Por ejemplo Kate Cunningham O Scottie Barnes Son muy poco probables No va a ir por ahí La cuestión Así que difícil Difícil para ellos dos Tiene sentido Es preferible Entrar a la agencia Libre restringida Y en cualquier caso Igualar la mejor oferta Que tengan cualquiera De ellos dos Y ya está Y quedártelos Porque la verdad Que no Son buenos jugadores Obviamente Pero no han demostrado Como para Ir a una situación De esta índole Y Houston Al mismo tiempo A diferencia En este caso De Detroit Y de Toronto Que están en la lona Y que están tratando De reconstruir Houston tiene un buen equipo Entonces no te podés Ligar tanto tiempo A estos jugadores No es lo ideal Evidentemente Que no es lo ideal Y por otra parte Quiero hablar un poquito De una noticia Que dijo Woznarowski En el día de ayer Que pasó por ahí Medio desapercibida Para algunos Pero que es interesante También Y es el hecho De que Boston Celtics Está en venta Básicamente La franquicia Está en venta Dice Arango Naroski Los Boston Celtics El nuevo propietario De Boston Celtics Liderado por Wig Rosberg Planea poner La franquicia en venta Dijeron fuentes Esto es una bomba La verdad Esto es una bomba Total Y es la noticia Más bomba De todas Las que comenté Hoy justamente El grupo inversor Compró al equipo En 2002 Tuvo un gran desarrollo Por una de las propiedades Deportivas más valiosas Claro Es el momento De vender a Boston Un momento espectacular Acaba de salir campeón La franquicia Está por todo lo alto Es el momento De sacar La mayor cantidad De dinero posible Está clarísimo Es que está clarísimo La verdad Dice Woznarowski Lo siguiente Porque hubo un comunicado De Boston Celtics Dicen que venderán Una participación mayoritaria A principio de 2024 O principio de 2025 O sea A final Más bien de 2024 O principio de 2025 El resto Se cerrará en 2028 Y Grousek Permanecerá como gobernador Del equipo Hasta el segundo cierre En 2028 Es muy inteligente Además lo que hace Es muy inteligente Además lo que hace ¿Por qué? Porque este equipo Tiene sus contratos Asegurados Más o menos Hasta 2028 Básicamente lo que va a hacer En este caso Grousek Es Pagar impuesto de lujo Hasta la muerte O sea Van a gastar Todo lo que haya Para gastar De aquí a 2028 Y después El que agarre Ese clavo ardiendo Que se maneje como pueda Eso es básicamente Lo que están queriendo decir Porque claro En 2028 Cuando vos tenés Muchos años seguidos De impuesto de lujo Empezás a pagar Más 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 Empezás a poder hacer Menos Menos Con el tema Del nuevo convenio colectivo Te limita un montón Te limita un montón Por eso Por eso en parte Clippers dejó Ir a Paul George También Porque no podían Tampoco Permitírselo No porque no tuvieran Plata Sino porque Te quita todo O sea Te quitan hasta Pics de draft Si tenés muchos Años consecutivos En impuesto de lujo Y no es plan Tampoco es plan Entonces a partir de esto Creo que Boston Va por ese camino Van a tratar de ganar Todos los próximos Cuatro años Y bueno Retirarse por todo lo alto En este caso Grousek Ser muy feliz en este caso Otro anillo para él Y el que agarre atrás Bueno Que vea como rearma La cuestión Pero Boston por los próximos Cuatro años Tiene muy buen equipo Obviamente Y también al mismo tiempo Esta puede ser una buena noticia Para Boston Dependiendo de quien agarre Porque como les digo O sea Boston tiene mucho impuesto de lujo Para pagar de cara A los próximos años Seguro O sea Va a estar por arriba Siempre Pero va a mantener el equipo Si el que compra Es muy millonario Y le interesa invertir Y pagar impuesto de lujo Todos los años Con tal de que el equipo Sala campeón todos los años Puede ser una buena noticia La verdad Puede ser una muy buena noticia Porque de hecho Grousek no es de los dueños Más ricos de la NBA Entonces capaz que el que viene Es muy bueno Eso nunca se sabe Capaz que el que viene Es un desastre O sea No le voy a dar yo tampoco Toda la esperanza A los fanáticos de Boston Celtic Porque nunca se sabe Lo que puede pasar Capaz que el que viene Es buenísimo Y pone todo el dinero en el mundo O capaz que el que viene Es el peor Y es un desastre Todo Puede pasar cualquier cosa Con este tema de los dueños Puede pasar absolutamente cualquier cosa Veremos a ver Cómo se lo toma Brad Stevens Y qué hace al respecto Y cómo puede charlar Y convencer al dueño De que la mejor opción Es seguir siendo competitivo Pero bueno Está en venta Boston Celtic Así que el que tenga Unos billoncitos También lo puede llegar a comprar El que esté viendo este video Y diga Me sobran 5 mil millones de dólares Bueno Capaz que puede hacer una llamada Y se lleva una parte del equipo Así de bueno Espero que les haya gustado el video Quedó largo obviamente Pero había mucho para hablar en este caso Si les gustó como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda De verdad un montonazo Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!